www.achiras.net.es, el portal de Girón. Recordando, desde hace 38 años atrás, el sindicato de choferes abrió las puertas al Cantón Girón. Y hoy se ha convertido en uno de los elementos básicos para proporcionar a la ciudad y al país la fuerza activa económica. Por ello, que el día de hoy a presentarles a la comunidad de Girón esta casa abierta con la participación de cada uno de los estudiantes, con la participación de cada uno de los compañeros docentes, estamos brindando, abriendo las puertas de la comunidad, qué es lo que hace la escuela con sus directivos, qué es lo que hace la escuela para la economía. Y de esta manera nos impulsa y nos impulsará a seguir trabajando para la escuela de capacitación, del sindicato de choferes profesionales del Cantón Girón, proyecta más allá el espíritu del señor legislador y busca espacios y ha creído que uno de ellos es la inauguración, la organización y la presentación porque para muchos o para pocos una casa abierta no es más que un dolor de cabeza porque exige una organización y una presentación de lo que están haciendo para rendir cuentas. Pero para la escuela de capacitación, la casa abierta no es otra cosa más que uno de los mejores espacios en donde se llenen las instituciones públicas para demostrar qué hemos estado haciendo en el transcurso del tiempo y en el transcurso del tiempo y en el transcurso de la capacitación. Hoy, asistentes y presentes, tenemos la oportunidad y con sano orgullo de decirle al Ecuador, a la patria y a nuestro cantón, estamos preparando verdaderos profesionales, verdaderos conductores. Porque la escuela de capacitación cuenta con un moderno y actualizado equipo y material didáctico. Quiero finalizar mi intervención haciéndoles notar a los asistentes de que esta casa abierta no solamente está interviniendo la escuela de capacitación. Hemos querido avanzar algo más. Aquí tenemos la participación de la Policía Nacional. Aquí tenemos la representación de la CTE. Gracias por venir, compañeros. Gracias, amigos, por participar. Ahora, con esta administración del Gobierno Nacional, con esta administración de todos los secretarios generales del país, cuando nos hicimos responsables de cumplir y también ser muy responsables a la capacitación de este gremio muy importante del país, pues cada uno de sus cantones tiene sus escuelas de capacitación. Es un honor invitar a todos los presentes a esta casa abierta, la cual hemos preparado de la manera más profesional, dirigida por quienes nos han inculcado ética, profesionalismo y lealtad a la profesión de tal magnitud en nuestro país.